¿Qué utilizaste? No puedo ligarla así. No puedo ligarla así, gallego. Muy injusto. Muy injusto. Chanta este gallego. Alto ladri. ¿Vos cuando me pidas un favor? No. No hay p***. Bueno, por eso. Muy g***a calanguila. ¡Zalazza! Es malo disco, Oliveiri. Che, el gallego da órdenes, pero él no hace nada. Yo me tiré a la piscina. Le tiré huevos a uno. Y vos, peor está. No va. Estoy muy enojado. El peor staff. ¡Eh! ¡Desasta! Che, fue un desastre con vos, Gerente. Basta, loco. Me cansé. Me hinché los h***os. Me toma nomás. Ya está, viejo. Vamos a hacer un paro. Esto no puede más. Eh... Escuché. Lo de Imanol es injusto. Oleada de piquetes. Atentados. La familia... Desaspera. Victoria. No a la nueva ley. 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 al gerente general. Me gusta esto. Es pim, 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 pa, pa, pa. Que se vaya al gerente general. Injusticia, 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 injusticia. Y lamentablemente nos obligan a hacer este piquete. Nos indigna en esta votación. Queremos los gerentes generales. Queremos que escapieres, culpables. Necesitamos expresar nuestra disconformidad. Alex Pollera, tu c*** que nos parió. ¿Sabés hace cuanto no estés en un piquete? Pum, pum... Eh, ti, 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 ti. Alex Pollera, tu c*** que nos parió. ¡Ya! 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 ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Te la hería! ¡Te la hería! ¡Qué chato! ¡Porque no le conto lo que le dijiste a mi amigo! ¡Muy mal! 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 ¿Quién fue? El huevazo. Espectacular. Espectacular. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se lo pegan en medio de la pelada, de la rapada que tiene acá. Y nada, lo veo todo en HD. No lo merece. No hizo lo que tenía que hacer. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡La puntería del chanchi! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tranqui, Alex. Es yo. Tranqui. Acordate. ¿Sí? ¡A todo lo vamos a volar! ¡Vamos pobrecito! ¡Quiero darle la pala! También hacemos un altar con la foto de Manol en medio del hall porque merece ser reconocido como un buen gerente de guardia. Y todavía seguimos pidiendo justicia. La familia está consternada. León. Láser. León. Lo más abajo.